Señoras y señores procuradores, muy buenos días. Quiero aprovechar que esta es mi primera intervención ante esta comisión para agradecer por anticipado el trabajo que sé que van a desarrollar la Presidencia, la Mesa, los portavoces y el resto de procuradores que conformarán la comisión de la Presidencia. Vaya por adelantado mi agradecimiento y mi deseo de un fructífero trabajo para esta legislatura. Es para mí un honor comparecer en el día de hoy, a petición propia y a petición del Grupo Socialista, por primera vez, para presentar en esta comisión las líneas de actuación del programa de la Consejería para esta décima legislatura. Un programa de legislatura que para la Consejería, como es lógico, está en absoluta sintonía con los objetivos marcados por el presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de investidura ante esta Cámara. La búsqueda del diálogo con todas las fuerzas políticas, instituciones, con la sociedad civil y con los estamentos socioeconómicos. Y un marcado compromiso con la regeneración política y la transformación de nuestra comunidad, donde cada decisión y cada paso que demos beneficia a todos y cada uno de nuestros paisanos. Debemos ser un Gobierno de acción transformador, reformista y regenerador. He tenido el honor de presidir esta Cámara, por un tiempo breve, eso sí. Y, como ya mencioné, el 12 de marzo de 2019, en mi toma de posesión, mi respeto por esta institución y el prestigio que representa como casa de todos los castellanos y leoneses es máximo. Esta décima legislatura debe ser una legislatura de acuerdos, de pactos y debates, pero siempre bajo la premisa del respeto. Señorías, este es mi primer compromiso y el de mi equipo. La humildad, la transparencia y el servicio público serán siempre las líneas que guíen la actuación de esta consejería. Agradezco, además, la ilusión y el compromiso que me transmite este equipo directivo, que hoy me acompaña desde el director del gabinete del presidente de la Junta de Castilla y León, Camilo Vázquez Bello, pasando por el secretario general de la consejería, Santiago Fernández Martín, los directores generales, Javier Domínguez Gaviña, José Máximo López Vilaboa y Paloma Rivero Ortega, y los directores, Julio López Revuelta, Luis Miguel González Gago y Héctor Palencia Rubio. Este Gobierno, cumpliendo con su compromiso de cambio, comenzó a trabajar desde el primer minuto. En el desafío que supone un Gobierno de coalición entre dos fuerzas políticas, el Consejo de Gobierno del pasado día 1 de agosto, aprobó las estructuras orgánicas de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Y este trabajo ha continuado con rigor porque quiero recalcar que durante el recién finalizado mes de agosto este Gobierno ha celebrado cuatro consejos de Gobierno con un total de 160 asuntos incluidos en los órdenes del día y con expedientes aprobados por un volumen de más de 413 millones de euros destinados a acciones diversas de todas las consejerías. Todo esto acredita que el pasado mes de agosto ha sido un mes de intensa actividad y trabajo por parte del equipo de Gobierno. Permítanme, señorías, hacer referencia a las funciones que ahora tiene atribuida la Consejería de la Presidencia, fruto de la nueva reestructuración de consejerías. En primer lugar, dirigir la política en materia de función pública, formación y promoción del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la planificación de nuestros recursos humanos y la coordinación y el diseño de actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. En segundo lugar, promover y ejecutar las políticas en materia de administración local, la cooperación económica local, la gestión de la financiación de las entidades locales vinculadas a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León y las ayudas de la cooperación local de carácter general, así como la organización de procesos electorales autonómicos. En tercer lugar, las relaciones de la Junta de Castilla y León con la Administración General del Estado, con otras comunidades autónomas e instituciones. Las relaciones con estas Cortes de Castilla y León, el Consejo Consultivo, el Procurador del Común y el Defensor del Pueblo. En cuarto lugar, somos el motor que impulsa toda la acción política de la Junta de Castilla y León a través de la organización de los órganos colegiados de Gobierno, la preparación de las reuniones de la Junta de Castilla y León y la asistencia al secretario de la Junta de Castilla y León, donde tiene un papel relevante la presidencia de la Comisión de Secretarios. Asumimos, asimismo, el reto de la dirección y coordinación de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León en todas las provincias, asunto que resulta clave para la eficacia de la acción política de la Junta en el conjunto del territorio y en cada provincia en particular. Esta función la hará siempre nuestro departamento en coordinación y comunicación permanente con las distintas consejerías y entidades institucionales. En sexto lugar, las facultades atribuidas de la Administración de la Comunidad en materia de fundaciones y asociaciones, así como ejercer las competencias que corresponden a Castilla y León en materia de juego. La coordinación de la publicidad institucional y la realización de acciones de publicidad de promoción de la comunidad y de difusión de informaciones útiles para los ciudadanos, la promoción e identidad institucional de la comunidad, así como la política de comunicación de la Junta de Castilla y León y las relaciones con los medios de comunicación, sin perjuicio de las actuaciones que corresponden al portavoz de la Junta de Castilla y León. También la coordinación de la atención a las víctimas del terrorismo, el impulso de la Agenda 2030 en Castilla y León y el desarrollo de las acciones políticas en relación con esta materia. Y, finalmente, la dirección de los servicios jurídicos y las competencias que corresponden a la comunidad en materia de Administración de Justicia. Paso a exponer, señorías, las líneas principales que nos disponemos a acometer en estos cuatro años de legislatura. Si tuviera que resumir en menos de un minuto nuestras intenciones para esta legislatura, diría lo siguiente. Las aspiraciones que van a guiar a la Consejería de la Presidencia pueden resumirse en tres grandes mensajes. En primer lugar, nuestro afán por la regeneración política, institucional y por la transparencia, basándonos, asimismo, en el compromiso con el desarrollo sostenible en nuestra comunidad y con el necesario impulso a la Agenda 2030 para transistar hacia modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles. En segundo lugar, la decidida puesta en valor de la función pública, aspirando a que esta sea la legislatura de la consolidación y estabilización del empleo público en nuestra comunidad. Y, en tercer lugar, fruto de nuestra vocación municipalista, el apoyo económico y de cooperación con las entidades locales de Castilla y León, nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones y nuestras mancomunidades. En relación con esta breve referencia a las principales aspiraciones de esta consejería, voy a estructurar mi comparecencia en cinco grandes bloques. El primero, dedicado a la regeneración política institucional y a la transparencia. El segundo, relacionado con el empleo público. El tercero, en el ámbito de la política y la administración local. El cuarto, las relaciones institucionales de la Junta de Castilla y León. Y, en quinto lugar, otros compromisos políticos que, desde la consejería, vamos a impulsar. Brevemente, les diré que, en materia de regeneración política institucional y transparencia, desde la consejería vamos a plantear cuatro prioridades, como serán la supresión de la figura del aforado, tanto de los miembros de la Junta de Castilla y León como el impulso de la de los procuradores de estas Cortes. En segundo lugar, la ampliación de la limitación de mandatos para todos los altos cargos de la Administración, la reforma del código ético y de austeridad que debemos cumplir y la consecución de una mayor publicidad y transparencia en el reparto económico destinado a los medios de comunicación. En segundo lugar, como les decía, tenemos el firme propósito de mejorar el empleo público de nuestra comunidad, de poner en valor a nuestros profesionales. Castilla y León va a apostar por la estabilización en el empleo público. Vamos a seguir avanzando en los derechos de nuestros trabajadores como respuesta a su responsabilidad y al trabajo que desempeñan en beneficio del interés público. La Junta de Castilla y León es la primera empresa de nuestra comunidad en número de empleados y funciona teniendo en cuenta que lo que nos mueve a todos y cada uno de los que conformamos esta empresa es el interés público y por ello mi compromiso y el de todo mi equipo para visibilizar y poner en valor a nuestros empleados públicos. En tercer lugar, en lo relacionado con la Administración local, potenciaremos los órganos ya conformados, como es el caso de la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Diputaciones, que se establece como punto de encuentro entre esta Administración y las entidades locales. Incluiremos de forma progresiva medidas de coordinación que permitan rentabilizar al máximo todos los fondos destinados a transferencias, ayudas y subvenciones para las entidades locales. Buscaremos el equilibrio económico y demográfico y presentaremos nuevos avances normativos en materia de régimen local. En cuarto lugar, impulsaremos las relaciones adecuadas con el Gobierno de la Nación, siempre con lealtad, pero con la exigencia en defensa de los intereses de nuestros vecinos. Potenciaremos la cooperación con las nueve comunidades autónomas, perdón, con las comunidades autónomas, especialmente con las nueve que son limítrofes. Buscaremos una mayor transparencia y participación de los ciudadanos en materia de convenios y simplificaremos trámites y burocracia administrativa a las fundaciones de Castilla y León. En quinto lugar, impulsaremos otra serie de medidas con una temática variada. Seguiremos avanzando en este sentido en el reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo, teniendo siempre presente su memoria. Desarrollaremos y impulsaremos la Agenda 2030 en nuestro territorio, de modo que Castilla y León pueda llevar siempre la iniciativa, estando a la cabeza en su implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España. Modificaremos la Ley de Juego de Castilla y León, adaptándola a los cambios tecnológicos y sociales de los últimos años, y llevaremos a cabo el estudio y análisis de las posibles mejoras de nuestro régimen electoral general. A continuación, les desarrollaré el trabajo que vamos a realizar para cumplir con estos objetivos y, como les indiqué antes, lo haré teniendo en cuenta los cinco bloques ya anunciados. Comienzo con el primer bloque. Las medidas dirigidas a la regeneración política e institucional. La Junta de Castilla y León, como ya es conocido, viene trabajando desde principios del año 2015 en favor de la transparencia y la ética pública. Fruto de este trabajo, el 4 de marzo de ese año se aprobó la Ley 3.15 de 4 de marzo de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. Avanzando en esos objetivos, el 15 de octubre de ese mismo año se renovó y amplió el Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entes escritos. Y ya en el año 2016 se reguló el ejercicio del alto cargo con la Ley 3.2016. Como ven, señorías, la implicación de la Junta de Castilla y León con la regeneración no es algo nuevo, pues viene adoptando distintas y variadas medidas para acercar la vida política a la sociedad. El presidente, en su discurso de investidura, marcó como uno de los objetivos prioritarios de este inicio de legislatura la supresión de los aforamientos. Esta primera línea de actuación, que se manifestará en la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, se corresponde también con uno de los aspectos recogidos en el Acuerdo para el Gobierno de Castilla y León, firmado el pasado 2 de julio. La Junta de Castilla y León apoya firmemente la propuesta que han realizado ante estas Cortes los grupos parlamentarios, popular y ciudadanos, solicitando una reforma urgente de los artículos 22 y 29 de nuestro Estatuto con el fin de suprimir los aforamientos tanto de los procuradores de las Cortes como de los miembros de la Junta de Castilla y León. Con esta reforma se demuestra la implicación con la transparencia para poner fin a una prerrogativa que es ya muy excepcional en nuestro entorno. En la actualidad existe un amplio consenso, tanto político como en la sociedad civil, que nos invita y apremia a suprimir esta figura. Hágámoslo. No busquemos excusas para no cumplir con lo que la sociedad nos demanda y exige, que es poner fin a este anacronismo. Señorías, como he dicho al inicio de mi intervención, demostremos que esta es la legislatura del diálogo que nos han exigido las personas de Castilla y León. Seamos maduros para acordar lo que nos une y no busquemos coartadas de ningún tipo para avanzar en esta materia. Desde la Junta de Castilla y León, además, queremos acometer una serie de reformas que afectarán a todos los altos cargos de esta Administración. El presidente, también en su discurso de investidura, prometió aplicar diferentes medidas para generalizar la limitación de mandatos, el control de la labor de gobierno y los altos cargos, el reformazamiento de la transparencia y la participación ciudadana en las políticas públicas. Por ello, antes de que finalice este año, desde la Junta de Castilla y León se presentará un proyecto de ley de reforma de la Ley 3.2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como una modificación del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos. Este proyecto pretende ampliar la limitación de mandatos para todos los altos cargos de esta Administración. Viceconsejerías, secretarías generales, direcciones generales y delegaciones territoriales se verán afectadas por esta limitación. Actualmente, esta ley ya prohíbe el nombramiento como titulares de una consejería a quienes ya lo hubieran sido de ese mismo departamento durante ocho años, pero nuestra voluntad es ir más allá. Como ven, señorías, nuestro compromiso con la regeneración institucional, con el cambio, no es vacío, sino que tiene un contenido claro y en la consejería, que tengo el privilegio de dirigir, se observará de forma nítida. Todos los altos cargos que hoy me acompañan cumplen ya ese requisito. Por lo que se refiere al Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos, se presentará esa modificación con el propósito de fortalecerlo y hacerlo más riguros. Estas medidas, planteadas en materia de regeneración política e institucional, deberían complementarse con otras que nos correspondería adoptar a todos los integrantes de estas Cortes de Castilla y León. La transparencia y la regeneración no solo deben ser exigibles a la Administración de nuestra comunidad. Las Cortes de Castilla y León, sus procuradores, creo que también debemos dar un paso adelante en este camino, ampliar la participación ciudadana en esta institución, así como regular el derecho de acceso a la información ante las Cortes, pero igualmente impulsar la transparencia en la vida política e impulsar el control de los altos cargos a través de nuevos mecanismos de dación de cuentas. Para esta tarea sería conveniente, en mi opinión, proceder a una reforma del reglamento de las Cortes, como ya se operó en 2014 y 2015. Por supuesto, lo digo siempre desde el máximo respeto a la separación de poderes y a la iniciativa que debe llevar este propio Parlamento en el ámbito de su actividad. Pero en esta materia sí que quiero decir que la Consejería de la Presidencia pone a disposición, si así lo requieren, la competencia que tiene atribuida en materia de relaciones con las Cortes para agilizar en la medida de lo posible esta modificación. Por lo que se refiere a la política de comunicación de la Junta de Castilla y León, si bien la nueva estructura orgánica de la Consejería recoge la dependencia funcional directa del presidente de la Junta de la Dirección de Comunicación, esta dirección está escrita orgánica y presupuestariamente a la Consejería de la Presidencia. Su función de coordinación de las relaciones informativas de la Junta de Castilla y León con los medios de comunicación, así como la gestión de los contenidos de nuestro portal de comunicación, son fundamentales en la sociedad de hoy en día. Entre sus funciones también se encuentran la gestión de la coordinación y el seguimiento de la publicidad institucional y de las autorizaciones de contratación de publicidad. En este sentido, ya es accesible y público a través de la web el reparto económico destinado en 2018 a los medios de comunicación, tal y como viene fijado en el acuerdo de Gobierno para Castilla y León. Esta práctica, además, se repetirá cada anualidad. Quiero hacerles ver que en menos de 15 días desde la toma de posesión de los equipos de las consejerías se ha hecho efectiva esta medida, lo que no hace más que confirmar y acreditar una vez más nuestro compromiso con la transparencia. De igual manera, de forma inmediata comenzaremos a trabajar en un nuevo sistema de reparto de los planes de medios y publicidad institucional y en el futuro concurso público que lo regirá, siempre dentro de los cauces y el respeto a lo dispuesto en la Ley 4.2009, de 28 de mayo, de publicidad institucional de Castilla y León. Pasaré ahora a abordar el segundo de los bloques, el de la función pública. Señorías, el trabajo de nuestra consejería en lo que a empleo público se refiere va a ser ambicioso, porque así nos lo exigen nuestros trabajadores y así nos lo exigimos nosotros mismos. Debo decir que lo primero que hice tras tomar posesión fue reunirme el 23 de julio con los representantes de las organizaciones sindicales y solicitarles formalmente que me trasladasen un documento con sus principales consideraciones y reclamaciones en este inicio de legislatura. Todo ello en la línea que marcará mi actuación, buscar el máximo consenso posible. Esto quiere marcar una línea de trabajo conjunto y un respeto por la acción sindical para fomentar una estrecha colaboración que, bajo siempre la necesaria premisa de la lealtad, permitirá alcanzar objetivos comunes a todos. Nuestro compromiso con la estabilización del empleo público es total y así lo suscriben los acuerdos firmados hasta la fecha con las organizaciones sindicales, respetando la línea de criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 3 2017, incluyendo los procesos de consolidación del empleo recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Con tal premisa, ya hemos dado un paso al frente garantizando la reducción de la temporalidad y, en esta legislatura, aspiramos a reducir considerablemente ese porcentaje de temporalidad. Para ello, agotaremos las tasas de reposición. De hecho, en la oferta de empleo público de 2018 ya se han incluido plazas de estabilización. Una vez más, nuestro compromiso por la estabilidad en el empleo público y la reposición de los efectivos va a ser firme. No vamos a dejar pasar la oportunidad de ir recuperando y dotando al servicio público del personal necesario para cumplir con los objetivos de la Junta de Castilla y León, que son los de todos los castellanos y leoneses. En este año 2019 se culminará con la ejecución de los procesos electivos pendientes que corresponden a las ofertas de empleo público de los años 2017 y 2018, que, por acuerdo con las organizaciones sindicales y el compromiso suscrito en la Ley de Desarrollo e Implantación de la Carrera Profesional, se harán de manera conjunta y, además, se convocarán todas las plazas correspondientes a estabilización. Adicionalmente, les indicaré que ya estamos iniciando los trabajos para que, antes de finalizar este año, esté aprobada con el mayor consenso posible la oferta correspondiente al año 2019. Quiero indicarles a continuación que tenemos la firme intención de cumplir con una reivindicación que nos llevan haciendo los empleados de esta comunidad desde hace años, la recuperación de las 35 horas en la jornada. Actualmente, esta jornada ya está implantada durante el periodo estival, gracias al acuerdo firmado por la Administración y los sindicatos CESIF, UGT y Comisiones Obreras. Así, mi compromiso con esta reclamación es total, como ya he puesto de manifiesto en varias ocasiones, si bien debemos ser prudentes, conscientes y analizar la repercusión económica que puede suponer su aplicación aspecto este en el que ya nos encontramos trabajando. Mantenemos, asimismo, el compromiso de seguir recuperando algunos derechos que tuvieron que ser suspendidos con motivo de una crisis sin precedentes, como, por ejemplo, las ayudas de acción social u otro tipo de derechos de carácter no retributivo, más la distribución económica de los fondos adicionales en los conceptos retributivos consensuados con las organizaciones sindicales. Señorías, la modernización de la Administración pública debe seguir sus pasos con debate y puntos de entendimiento. Uno de los instrumentos que definen la homologación de los puestos, sus responsabilidades y medio de reconocimiento profesional es el catálogo de puestos de trabajo. Aunque debatible y mejorable en sus contenidos, porque todas las cosas lo son, no deja de ser un efectivo cumplimiento de los requerimientos de la Ley de Función Pública y un instrumento de trabajo para implantar la carrera profesional. Es nuestra voluntad revisar el catálogo de puestos tipo, pero siempre desde la lealtad, la negociación y la búsqueda del consenso con las organizaciones sindicales, porque con los actuales niveles de litigiosidad se hace difícil, muy difícil, avanzar en esta cuestión. La Consejería de la Presidencia tiene uno de sus retos más motivadores en el desarrollo de la evaluación del desempleño y la implantación de la carrera profesional de nuestros empleados públicos. En esta Administración, el talento y el esfuerzo, como en todas las organizaciones que se precien, deben ser reconocidos y recompensados. Estamos trabajando ya en la implantación del sistema y en generar la infraestructura de trabajo y análisis para poder desarrollarlo reglamentariamente a partir del próximo mes de octubre. Siguiendo como base el modelo ya establecido en el SACIL y en otras muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, la previsión es que, antes de finalizar el año, iniciaremos el proceso necesario para el reconocimiento del grado 1 de la carrera profesional. Para ello, les anuncio que estamos trabajando ya en el diseño de un servicio específico que será el encargado de implantar la carrera profesional dentro de la Dirección General de la Función Pública. Señorías, la Junta de Castilla y León valora y promueve el derecho a la promoción de los empleados públicos mediante sistemas dinámicos y anuales como recoge nuestra Ley de la Función Pública. En este sentido, tenemos en curso la tramitación del concurso abierto y permanente de Administración General para el personal funcionario. Sabemos que hay muchísimas personas pendientes de decisiones en esta materia. Por ello, trataremos que la decisión que se tome al respecto sea lo más pacífica y consensuada posible. Si bien es cierto que su implantación no es pacífica, no es menos cierto que el fin ha sido reivindicado por los empleados públicos y por sus representantes. Y es que hay muchos motivos para seguir ofreciendo esta herramienta. Ofertar la posibilidad de desempeñar puestos en la Administración de diversa índole y responsabilidad. Aplicar los conocimientos obtenidos por la formación pautada durante años y posibilitar la movilidad territorial, entre otros. Como en todos los principios y a pesar de un inicio negociado, la pluralidad de personal de esta Administración motiva diversos criterios interpretativos que nos han llevado a un debate que ha llegado incluso al ámbito judicial. La resolución, por tanto, de este proceso debe llevarse a cabo conociendo plenamente el impacto que va a tener en la Administración y en los profesionales de nuestra casa. Y esto es una prioridad para nosotros, ya que el empleo público lo es en sí para la comunidad autónoma. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es realizar una foto fija de los resultados del concurso, tanto entre los profesionales como de las situaciones que se generan en los diversos servicios administrativos, para que se garantice en todo momento el buen funcionamiento de la Administración y buscando una resolución de consenso que trate de satisfacer todos los intereses en juego, cuestión que, evidentemente, ya les anticipo que no va a ser nada sencilla. Siguiendo también con el desarrollo normativo, es fundamental que nuestra comunidad cuente con un marco normativo completo y adaptado a nuestra idiosincrasia. Estos años han servido para marcar necesidades de personal que no podemos dejar de regular de forma actualizada. Por ello, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público del Estado, mediante nuestra Ley de Función Pública, en temas tales como ingreso, selección y provisión, situaciones administrativas y actualización de otros aspectos normativos, darán mayor seguridad jurídica al reconocimiento de los derechos y deberes de nuestros empleados públicos, por lo que vamos a revisar y promover las modificaciones normativas que puedan surgir para seguir avanzando en esta materia. Contamos, asimismo, con otro compromiso, el de continuar revisando los puestos que se proveen mediante el sistema de libre designación, con el objeto de reconvertir muchos de ellos en puestos de concurso específico y ordinario. Cabe recordar que, con el catálogo de puestos, estos ya se redujeron hasta en un 31%, si bien en la futura revisión del mismo se podría continuar con su disminución, si así se considera oportuno. En otro orden de cosas y en aras a tratar de mejorar la seguridad de nuestro territorio, nuestra Consejería mantendrá su colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para mejorar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, mediante la modificación progresiva de la relación de puestos de trabajo y de los periodos de contratación de quienes participan en los operativos de lucha contra incendios forestales, tal y como ya anunció hace unos días el presidente de la Junta de Castilla y León. Señorías, por último, también dentro del ámbito de la función pública, quiero anunciarles que próximamente se dará un impulso al nuevo Plan de Igualdad, con el objetivo de que nos ayude a conocer la situación de igualdad laboral de todos los empleados públicos de la comunidad. Este, sin duda, va a ser un instrumento muy valioso y nos dará mecanismos para prevenir y corregir, en su caso, las eventuales desigualdades que detectemos y, así, fomentar y alcanzar de modo pleno la igualdad real entre nuestros trabajadores. Finalizado el bloque del ámbito de la función pública, abordaré a continuación el tercero de los bloques, el de la Administración local y las políticas con ellas relacionadas. Señorías, Castilla y León es una comunidad claramente municipalista, donde el papel de las corporaciones locales en la prestación de servicios públicos básicos resulta esencial en la vida de los ciudadanos. Siendo conscientes de esta realidad, nuestro compromiso con el mundo local, especialmente en el rural, no puede ser otro que el de reforzar estas Administraciones como elemento determinante en la calidad de los servicios públicos básicos y de las políticas de cercanía a las personas. Por ello, durante esta próxima legislatura vamos a dar un fuerte impulso a la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, que, como saben, se creó al final de la pasada legislatura, tomando en consideración las conclusiones del grupo de trabajo creado al efecto en el seno de la Federación Regional de Municipios y Provincias y fruto del consenso político de los grupos parlamentarios mayoritarios en las Cortes de Castilla y León. Esta conferencia se constituye como órgano de colaboración entre la comunidad autónoma y las entidades locales, con la misión de constituir un nuevo marco estable de cooperación política e interadministrativa, así como para aprovechar nuestras sinergias que beneficien al conjunto de nuestra comunidad autónoma. Puedo anunciarles que en las próximas semanas el presidente de la Junta de Castilla y León tiene previsto convocar a este órgano para tener un primer encuentro en esta décima legislatura que, sin duda, marcará el pistoletazo de salida en el funcionamiento ordinario de dicho órgano. Sin duda, esta conferencia será el marco idóneo para poder conocer de primera mano y de forma directa las inquietudes de las corporaciones locales y para que los máximos representantes de los municipios de mayor población, de las provincias y de otras entidades locales de ámbito rural de la comunidad autónoma, representadas estas últimas a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, participen en las políticas autonómicas, planteando debates, iniciativas o propuestas que, en el marco de sus competencias locales, sirvan para vertebrar mejor nuestro territorio y dar un enfoque ordenado a determinadas políticas locales. En este foro vamos a tener la ocasión de conocer, estudiar y valorar asuntos de importancia y que sean relevantes para la comunidad y que puedan afectar a ámbitos competenciales, tanto autonómicos como municipales, que tengan trascendencia común para programar actuaciones conjuntas de carácter estratégico y, al mismo tiempo, intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las diversas Administraciones públicas que puedan afectar a las otras Administraciones con el fin de asegurar la coherencia entre ellas. En definitiva, desde la pluralidad política y territorial base de este foro de encuentro, se impulsará la búsqueda de nuevos marcos de colaboración y nuevas sinergias para debatir asuntos de interés común, autonómico y local y para poder plantear iniciativas y propuestas que sirvan para dar un enfoque ordenado a determinadas políticas locales, evitando así que haya actuaciones redundantes o con el fin de mejorar y beneficiar el conjunto de servicios que se prestan a los ciudadanos de nuestra comunidad. Queremos que, una vez que se tenga esta primera reunión informal para tener ese primer encuentro con las diversas entidades, este foro pueda estar operativo de modo regulado en el primer semestre del año 2020, por lo que dotaremos en los próximos meses a esta conferencia de un reglamento de organización y funcionamiento interno que facilite su actividad. Del mismo modo, desde la Consejería de la Presidencia, en el ejercicio de sus competencias en el ámbito de la Administración local, presentaremos ante esta conferencia propuestas e iniciativas y promoveremos políticas públicas que redunden en un mejor funcionamiento de las corporaciones locales, como por ejemplo las mejoras en el régimen jurídico que es aplicable a los funcionarios que tienen atribuido el ejercicio de las funciones reservadas en las corporaciones locales, así como la cobertura temporal de dichos puestos. A continuación, me detendré en otro órgano de gran valía, como es el Consejo de Cooperación Local, órgano mixto para el diálogo y cooperación institucional entre la comunidad autónoma y las corporaciones locales, donde, como saben, están representadas las corporaciones locales de nuestra comunidad con criterios que aseguran una pluralidad política, territorial e institucional. Este órgano tiene como función más relevante el conocimiento de las disposiciones normativas los acuerdos y demás instrumentos normativos y de planificación de la Administración autonómica que puedan afectar a las corporaciones locales. Y, además, puede proponer acciones o programas a incluir en los planes de la comunidad autónoma, que sean de especial interés para las entidades locales, medidas en relación con la situación económica financiera de las entidades locales y también medidas dirigidas a asegurar la eficacia y la coordinación entre las distintas Administraciones públicas en la asistencia y asesoramiento a las entidades locales. Por todo ello, el Consejo de Cooperación Local, que lleva funcionando con satisfacción del mundo local, va a ser un órgano de gran valía para la consecución de nuestro objetivo de lograr la máxima cooperación y cohesión en el desarrollo y ejecución de las políticas públicas autonómicas que vayan a afectar directamente a las entidades locales de Castilla y León, lo que, evidentemente, nos permitirá ser más eficaces tanto en la resolución de problemas y dificultades como en la consecución de objetivos. Respecto a la cooperación económica local, general y sectorial de la comunidad autónoma con las entidades locales que integran el plan de cooperación local y a las propuestas en relación con la financiación local, se introducirán paulatinamente medidas de coordinación que permitan rentabilizar al máximo todos los fondos destinados a transferencias, ayudas y subvenciones para las entidades locales. Especialmente, queremos mejorar la coordinación con el resto de las consejerías respecto a la gestión de los fondos que éstas destinan a las entidades locales en el plan de cooperación local, la llamada cooperación sectorial, articulando, entre otras, un nuevo registro de subvenciones de la Administración de la comunidad dirigidas a las entidades locales. Con ello, nos dotaremos de un nuevo instrumento eficaz que permita estudiar, analizar, planificar, programar y coordinar las distintas políticas de fomento que, desde las diversas consejerías y en relación con los distintos sectores de actividad, se impulsen en favor de las Administraciones locales. Con este instrumento queremos mejorar la eficacia en la gestión del plan de cooperación local, tanto con carácter previo, detectando necesidades, definiendo objetivos y marcando criterios básicos en la distribución de las diferentes líneas de cooperación económica y autonómica a las entidades locales, como con carácter posterior, determinando parámetros comunes que permitan obtener una evaluación del impacto de estas actuaciones en relación con la mejora de los servicios públicos locales. Todo ello, sin duda, permitirá una optimización de los recursos que se asignen desde la comunidad autónoma a las Administraciones locales. Por otra parte, seguiremos apoyando a las entidades locales en su ya histórica reclamación de una mejora de la financiación local del Estado, por lo que seguiremos insistiendo al Gobierno de la Nación para que, por fin, se pueda hacer realidad una nueva financiación local que permita afrontar con solvencia a las entidades locales la prestación de los servicios públicos que tienen encomendada por la normativa básica estatal. Desde la comunidad autónoma también queremos financiar nuestra propia financiación, la financiación que destinamos a nuestras entidades locales a través de participación en los tributos de la comunidad autónoma, los denominados PICAS, que son una realidad desde el año 2015 para colaborar en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos locales. Para ello, necesitamos contar con mayores recursos económicos y mejorar la financiación que recibimos del Estado. Por ello, seguiremos pidiendo al Gobierno una mejora también del modelo de financiación autonómica, cuestión que, además, fue acordada por todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León, para que, a su vez, podamos repercutir las mejoras de este modelo a nuestras entidades locales, en función de los criterios y parámetros que, a través de los diferentes instrumentos que aquí mencionamos, se hayan detectado como preferentes para lograr una mayor convergencia en todo el territorio castellano y leones. En todo caso, nos comprometemos a destinar a nuestras corporaciones locales en el periodo 2019-2023 al menos 250 millones de euros por la participación de las entidades locales en los impuestos propios de la comunidad, mejorando especialmente la financiación de los municipios de menor tamaño. En el ámbito de la cooperación económica local general, desde la Consejería de la Presidencia revisaremos los criterios de distribución en la concesión de subvenciones a las entidades locales recogidos en las bases normativas reguladoras, para lograr una mayor homogeneización entre ellas, de modo que atiendan a una serie de criterios básicos, como son los de objetividad, resultados, beneficio público y libre concurrencia. No podemos olvidar que nuestra comunidad es la más extensa de España, con 93.813 kilómetros cuadrados, la tercera de Europa y la sexta en población organizada. Contamos con nueve diputaciones provinciales, una comarca, 2.248 municipios y 2.222 entidades locales menores, así como 238 mancomunidades. La diversidad está en el ADN de Castilla y León. Por ello, somos conscientes de que, a pesar de los esfuerzos realizados desde la Junta de Castilla y León, debemos seguir trabajando para tratar de corregir los desequilibrios que puedan existir en nuestro territorio. Para ello, pondremos todo nuestro esfuerzo y empeño al servicio de la creación de actividad y empleo, para lo que coordinaremos las estrategias tanto de carácter sectorial como territorial necesarias para lograr nuestro objetivo. A talas efectos, nuestro Estatuto de Autonomía establece en su artículo 78.2 que, con el objeto de asegurar el equilibrio económico y demográfico dentro del territorio de la comunidad y la realización interna del principio de solidaridad, se constituirá un fondo autonómico de compensación que será regulado por la Ley de Cortes de Castilla y León. Y, asimismo, la disposición adicional segunda determina que, en el ejercicio de sus competencias, la Junta de Castilla y León elaborará un plan plurianual de convergencia interior con el objeto de eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre las provincias y territorios de la comunidad, que será sometido a la aprobación de las Cortes de Castilla y León y del que, a efectos de coordinación de actuaciones, se informará a la comisión de cooperación entre la comunidad de Castilla y León y el Estado. Bien, desde la modificación del Estatuto de Autonomía y hasta la entrada en vigor de la Ley 7 de 2013, el plan de convergencia interior solo ha tenido reflejo presupuestario los años 2009, 2010 y 2011. Consideramos que esta convergencia de los territorios de Castilla y León es uno de los retos esenciales que se deben afrontar en estos próximos años y, en consecuencia, es uno de los objetivos esenciales de legislatura de la Consejería de la Presidencia. Tenemos, por tanto, la voluntad inequívoca de poder poner en marcha de nuevo este plan de convergencia interior para seguir mejorando y acercarnos a nuestro objetivo. Evidentemente, los condicionantes derivados del modelo de financiación autonómica estarán presentes a la hora de poder desarrollar su implementación, por lo que aspiramos a que este debate se afrante desde la lealtad y teniendo en cuenta los criterios que, de modo prácticamente unánime, hemos establecido en Castilla y León por parte de todas las fuerzas políticas. También queremos impulsar medidas que mejoren los servicios públicos que la Administración local presta a sus ciudadanos, especialmente en aquellos municipios de menor población, lo que nos lleva a plantearnos estrechar nuestra relación y la interacción con los municipios, así como con las nueve diputaciones provinciales, por ser estas instituciones que resultan imprescindibles para los pequeños municipios y que, como conocedoras de los asuntos de la provincia, resultan ser interlocutoras muy valiosas para esta Administración por tener una visión privilegiada del mundo rural. Para ello, elaboraremos un nuevo proyecto de Ley de Régimen Local de Castilla y León que haga a los ayuntamientos y diputaciones, como Administraciones más cercanas, protagonistas de la satisfacción de las necesidades de los vecinos, que modernice el régimen jurídico y de funcionamiento de nuestras corporaciones locales e incorpore los cambios de las últimas modificaciones legales básicas. En esta misma línea y siempre con la finalidad de apoyar a nuestras corporaciones locales en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos que prestan a los castellanos y leoneses, se continuará apoyando las entidades locales voluntarias de base asociativa como fórmula que pueda resultar apropiada y no excluyente para un desarrollo eficaz y eficiente de los servicios públicos locales que les permita ser más ambiciosas en sus fines y en las que se impliquen las diputaciones sin olvidar la singular consideración de la comarca del Bierzo, todo ello con arreglo a las previsiones normativas actualmente vigentes. De la misma manera, por considerarlo fundamental para la vida de nuestros municipios y nuestros ciudadanos, se quiere cuidar y reforzar el papel y las funciones que los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prestan en nuestros municipios y agrupaciones de municipios. Recordemos que en ocasiones son el único funcionario de las mismas y su labor resulta fundamental tanto para el alcalde como para los vecinos. Para ello incluiremos la actualización de la normativa que regula en la comunidad autónoma el régimen jurídico de provisión temporal de los habilitados de carácter nacional que desempeñen funciones de secretaría e intervención en nuestras corporaciones locales, agilizando al máximo los procedimientos que garanticen la cobertura de sus puestos y mejorando con ello el servicio público a los vecinos. Y también impulsaremos la reestructuración de los puestos de secretario de nuestros pequeños pueblos para conseguir una mejor asignación y distribución de los recursos humanos en nuestra comunidad. Además, vamos a promover la modificación del decreto de delegación a las diputaciones provinciales de la competencia para generar las llamadas a agrupaciones de municipios para el sostenimiento del puesto de secretaría e intervención, con el objetivo de completar estas funciones y añadir también la competencia para disolver las mismas. En definitiva, por cuestiones de eficacia y eficiencia, entendemos que las diputaciones provinciales deben asumir la totalidad de la competencia para generar y disolver esas agrupaciones, reservándose la comunidad autónoma la competencia para dar publicidad y crear el puesto reservado a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional una vez aprobados los expedientes por parte de la diputación. Desde el punto de vista de la cooperación institucional con el mundo local, seguiremos impulsando la colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias, con la que siempre hemos mantenido una buena y estrecha relación. Y la Consejería de la Presidencia seguirá siendo, además, la interlocutora con esta entidad, a la que continuaremos, por otra parte, apoyando económicamente, entidad que, además, tiene un reconocimiento en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al ser la asociación más representativa de la comunidad autónoma. Por último, en este bloque, señorías, parece oportuno y siempre, y de nuevo insisto, desde mi máximo respeto a esta institución y a la separación de poderes, analizar y evaluar nuestra ley electoral, Ley 3, barra 87, 30 de marzo, y que ello nos permita valorar una posible mejora de la misma relativa a la proporcionalidad en el reparto de escaños, la existencia de un sistema de listas cerradas frente a otros sistemas, la reducción de los gastos electorales, especialmente en lo referido a envíos postales, así como las elecciones a entidades locales menores. Por ello, y teniendo en cuenta la premisa citada anteriormente, pongo a disposición de estas Cortes la colaboración necesaria para su estudio y evaluación, si así se considera oportuno, por parte de los grupos parlamentarios. El cuarto bloque de actuaciones a desarrollar por nuestra consejería es el relacionado con las relaciones institucionales y parte de la lealtad institucional que siempre nos ha caracterizado como comunidad desde los primeros tiempos de la andadura autonómica. Por ello, vamos a seguir impulsando la necesaria colaboración con el Gobierno de España, haciéndolo desde esa lealtad, ya mencionada, pero siempre en una firme defensa de lo que son los intereses de los ciudadanos de Castilla y León y plasmándolo en los correspondientes convenios de colaboración. Y es que son los propios castellanos y leoneses quienes nos demandan en todas las áreas un nuevo escenario de acuerdos. Este también será nuestro objetivo en el seno de la comisión de cooperación entre la comunidad de Castilla y León y el Estado, especialmente para dar una respuesta razonable y adecuada a los eventuales conflictos de competencias que puedan producirse en el futuro entre ambas Administraciones. Señorías, Castilla y León también quiere contribuir a crear ámbitos de diálogo y entendimiento entre los distintos territorios de España y el Estado. Por eso creemos firmemente en un Senado que desarrolle todas sus potencialidades como auténtica Cámara de Representación Territorial. Y es por eso que vamos a seguir abogando por la celebración estable del debate del Estado de las autonomías en el Senado en todos los años no electorales, por la reunión con carácter regular de la conferencia de presidentes y, además, su enfoque a resultados prácticos, así como por la potenciación de la figura de las conferencias sectoriales y los consejos interterritoriales para mejorar la coordinación y cooperación entre las comunidades autónomas y las instituciones centrales del Estado. Junto a esta colaboración con el Estado también creemos firmemente en el trabajo en común con el resto de comunidades autónomas, muy especialmente con las que limitan con nuestro territorio. Por ello, en la línea de seguir completando y actualizando los protocolos generales de colaboración ya existentes con las comunidades autónomas vecinas, vamos a seguir revisando y ampliando su contenido. Ahora es un buen momento para analizar resultados, también para renovar relaciones con los integrantes de los nueve gobiernos de las comunidades autónomas que acaban de elegir recientemente sus representantes y que limitan con Castilla y León dentro de esa necesaria valoración periódica. En este sentido, vamos también a fomentar la participación de las corporaciones locales en el seguimiento de dichos protocolos. Sin duda que son muchas las aportaciones que nos pueden hacer llegar desde ayuntamientos y diputaciones a la hora de analizar el día a día de todos esos protocolos generales, de darnos cuenta del margen de mejora que se puede incluir en el desarrollo de los mismos, tanto en lo que es competencia de las comunidades autónomas como en el marco competencial propio de las Administraciones locales. Actualmente existen municipios vecinos que quieren establecer líneas de colaboración estables con poblaciones vecinas, pero que les es muy complicado al tratarse de distintas comunidades autónomas. Una de las líneas de desarrollo será, sin duda, derribar estas barreras legales para que estas políticas supramunicipales se puedan desarrollar de manera natural y teniendo en cuenta una mejora sustancial en la prestación de los servicios públicos, también de los que competen a las entidades locales. Todo, lógicamente, desde ese respeto que debemos tener hacia la autonomía municipal, pero siempre dando los instrumentos adecuados para que dicha autonomía pueda desarrollarse plenamente. Todos estos convenios entre comunidades autónomas seguirán esa línea de actuación por mejorar la prestación de servicios en ámbitos prioritarios, como son la sanidad, la educación, los servicios sociales, pero también la movilidad, la protección civil, la prevención y extinción de incendios forestales, el cuidado del medioambiente o las infraestructuras que unen y acercan nuestros territorios. Apostamos por estos convenios para que sirvan para eliminar barreras, para superar los límites administrativos y servir mejor a nuestros vecinos, tanto a los de Castilla y León como, sin duda, también a los de todas esas comunidades hermanas. Durante esta legislatura también trabajaremos para completar este listado de protocolos generales de colaboración con las comunidades vecinas, intentando culminar el único que falta, el de Cantabria. A pesar de haber alcanzado y suscrito convenios específicos en distintas materias, como prevención y extinción de incendios, gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa, la coordinación en intervenciones de emergencias en áreas limítrofes, la promoción conjunta de elementos patrimoniales y turísticos, etc., el protocolo general está pendiente de poder culminarse con éxito. Por eso, les anuncio que ya hemos iniciado los contactos con el Gobierno de Cantabria y, próximamente, probablemente durante este primer mes de septiembre, nos reuniremos con su consejera de la Presidencia, Paula Fernández, para poder avanzar en un protocolo general que, sin duda, será de gran utilidad a los ciudadanos del norte de las provincias de Burgos y Palencia, así como los habitantes de algunas zonas de Cantabria. Este protocolo debería concretar los espacios de colaboración que se consideren prioritarios en ambas comunidades, fijando medidas específicas en todas las materias de interés común para garantizar una gestión de los recursos más eficaz, inteligente, integrada e integradora. Siguiendo estas premisas, desde el Gobierno de Castilla y León, como les decía, vamos a reemprender las negociaciones ya iniciadas con las autoridades cántabras y no dudamos que, una vez que hemos constituido los gobiernos de ambas comunidades, pondremos todo de nuestra parte para llegar a la firma de un buen protocolo. Señorías, la colaboración entre distintas comunidades será algo primordial en los próximos años. Es necesario impulsar alianzas estratégicas con todas aquellas comunidades autónomas con las que tengamos intereses compartidos, al margen de las siglas que estén al frente de sus respectivas Administraciones. Por ello, lo primero debe ser nuestro compromiso compartido con España como nación común y la convicción de que la razón de ser del modelo autonómico es, sobre todo, servir a las personas y, en definitiva, servir a los intereses generales de la sociedad. Desde el deseo de reforzar la cooperación horizontal en todos aquellos asuntos de especial interés para Castilla y León, vamos a seguir apostando por el desarrollo de infraestructuras en el noroeste de España, la protección de nuestros intereses en materia de energía, algunos compartidos con comunidades autónomas vecinas, por la defensa de la industria del automóvil o por la actuación frente a los desafíos demográficos, que también despliega sus efectos negativos en algunas regiones limítrofes a Castilla y León. Y también es posible encontrar puntos de encuentro con otras comunidades y manifestarlo públicamente en cuanto al desarrollo adecuado de las políticas europeas y nuestra preocupación por una financiación autonómica más justa y acorde con la realidad de Castilla y León. Como señalé al inicio de la comparecencia, profundizaremos aún más en la transparencia y en el Gobierno abierto a través de la figura del registro electrónico de convenios para mejorar así su seguimiento. La consulta directa por parte de los ciudadanos de aquellos convenios que tiene suscritos la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con otras Administraciones, con ayuntamientos, con diputaciones, con entidades de interés general o con una variada gama de personas jurídicas, es la mejor forma de dotar a estos instrumentos de colaboración de una mayor transparencia en su gestión y revisión. No se trata únicamente de dar a conocer los datos generales de estos convenios. Cualquier ciudadano debe poder conocer los detalles del mismo, los plazos, las cifras, las condiciones, etcétera. Por ello, a partir de ese momento, cualquier ciudadano podrá hacer un seguimiento preciso de estos convenios y las llamadas de atención que nos puedan hacer ante cualquier incumplimiento será la mejor garantía para que se cumplan los objetivos para los que se firmó. Desde este mismo planteamiento les anuncio que actualizaremos el registro general de convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y promoveremos su interconexión con la plataforma de rendición de cuentas del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Por tanto, tres van a ser las premisas que van a guiar la política general que guiará este registro general de convenios. Gobierno abierto, una mayor transparencia y posibilitar una mayor participación por parte de nuestros vecinos. Asimismo, en la línea de profundizar en la simplificación de trámites y burocracia administrativa, en materia de fundaciones vamos a actualizar los instrumentos que agilicen la gestión del registro y del protectorado, fundamentalmente en todo lo referente a la presentación telemática de documentos y en el seguimiento de los expedientes en tiempo real. Esto hará posible que las fundaciones de muy variado origen y estructura puedan seguir prestando la importante labor que vienen desarrollando en favor de la sociedad. Finalmente, señorías, quiero avanzarles algunas medidas de diversa índole, pero no por ello menos importantes, y que pondremos en marcha en nuestro departamento en los próximos cuatro años. La Comunidad de Castilla y León, en el artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, recoge los principios rectores de las políticas públicas y cómo estos vinculan a los poderes públicos. Conforme a ello, estas Cortes vinieron a consagrar el rechazo a la violencia a través de la aprobación de la Ley 4.2017, de 26 de septiembre, de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León. En la legislatura pasada se dieron los primeros pasos, tanto en el reconocimiento y protección de las víctimas de la violencia terrorista para velar con su amparo, bienestar, reparación y asistencia en aquellas necesidades que se hayan agravado por su condición de víctimas, así como para recordar y homenajear a todos aquellos que sufrieron la acción terrorista. Durante la legislatura, que ahora comienza desde la Consejería de la Presidencia, vamos a consolidar la acción pública en pro del bienestar de las víctimas en la Comunidad de Castilla y León. Para ello, se va a potenciar la coordinación entre los distintos órganos de esta Administración y los de otras Administraciones Públicas. Se fortalecerá la buena relación ya existente tanto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León como con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en atención a su compromiso en el desarrollo de la acción pública. Y como a las cosas hay que darles la importancia que se merecen, contaremos con la Asociación, con su empaque y bagaje en las varias acciones y líneas de actuación. Quiero anunciarles que, con motivo de la fecha del 27 de junio, que fue declarada por el Congreso de los Diputados como día de las víctimas del terrorismo, les muestro nuestra intención de institucionalizar anualmente un acto de reconocimiento a las víctimas. Y es que hay actos que no queremos que ocurran, pero es nuestra responsabilidad en el ejercicio de un poder público prever y atender a toda la sociedad y prestar particular cuidado a aquellos que más lo precisan, para lo cual se va a elaborar un protocolo de actuación urgente para los supuestos de atentado terrorista. Asimismo, se trabajará para incluir en el currículo educativo la formación en la defensa de derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y los valores democráticos como instrumento para combatir el terrorismo. Y con el propósito de que nuestros jóvenes y niños conozcan la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo, se dará el renovado impulso a la actividad testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas, en la que hasta ahora han intervenido nueve víctimas del terrorismo y que en los dos cursos escolares pasados permitió que alumnos de las provincias de Valladolid, Burgos y Salamanca, de más de 30 centros educativos y en número de más de 1.650 estudiantes pudieran conocer de primera mano las circunstancias, emociones, sentimientos y consecuencias de la violencia terrorista. Señorías, la Junta de Castilla y León siempre ha hecho, hace y hará una defensa férrea de las víctimas del terrorismo, por lo que solo podemos mostrar una profunda repulsa a los últimos y bochornosos actos de enaltecimiento del terrorismo que han ocurrido en varias localidades de nuestro país. Nunca, repito, nunca nos alinearemos con ningún grupo político que justifique ninguna expresión de terrorismo, sea cual sea su forma. Y esperamos también que ningún grupo político democrático, de la ideología que sea, lo haga tampoco. En otro orden de cuestiones me referiré a un tema que será estratégico en los próximos años. Por ello, y en consonancia con el cambio y con el carácter reformista y renovador de este Gobierno, la Junta de Castilla y León apuesta por una gestión pública alineada con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en el año 2015. Señorías, la Agenda 2030 es ambiciosa y universal. Pretende sentar las bases para transitar hacia modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles, tanto a nivel nacional como internacional, para alcanzar un modelo más equitativo que contribuya a reducir desigualdades, a no dejar a nadie atrás y a lograr erradicar la pobreza y las desigualdades a través de un desarrollo sostenible, económico, social y medioambiental. Junto a ese alcance universal, la Agenda tiene también un enfoque local, porque para lograr sus objetivos es necesaria su localización. Es decir, debemos implementar sus medidas en cada territorio por ministerios, comunidades autónomas y entidades locales. En nuestro país, las comunidades autónomas tenemos competencias exclusivas en materias que son claves para el éxito de la Agenda, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y, en este sentido, todas las comunidades autónomas son piezas claves para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado. Permítanme darles un dato. En la ponencia de estudio para la definición, la elaboración y la coordinación de la estrategia española para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado, se reconoce que más del 60% de los objetivos de la Agenda 2030 solo se podrán lograr a nivel no estatal. Por tanto, es de suma importancia para su eficacia personalizarla en cada territorio, teniendo en cuenta sus peculiaridades. Y es, por tanto, el gran reto al que nos enfrentamos de cara a la próxima década y al que, por supuesto, la Junta de Castilla y León se va a sumar decididamente. Quiero recordar, no obstante, que la Junta, desde septiembre de 2015, trabaja ya para su implementación en Castilla y León conscientes de la necesidad, como decía, de localizar la agenda en cada territorio para alcanzar la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Administraciones más cercanas al ciudadano son las que mejor conocen la realidad de los municipios y de su población. Y por eso también, desde la Consejería de la Presidencia, vamos a colaborar estrechamente con todas las entidades locales para diseñar políticas adaptadas a cada territorio para potenciar sus oportunidades y hacer frente a sus carencias, para establecer objetivos, metas y determinar los medios de implementación usando indicadores para medir y monitorear el progreso hecho. Con esta finalidad, estamos y vamos a seguir desarrollando la misma a través de cuatro ejes, gobernanza, coherencia de políticas, formación y difusión y sensibilización. Me referiré en primer lugar al primero de los ejes, la gobernanza. Señorías, el concepto de buena gobernanza se va implantando y se podría definir como el modelo de gobernar que tiene como propósito la consecución de un desarrollo económico, social, medioambiental e incluso institucional sostenible, en el cual participan tanto la Administración como los administrados, tanto en la toma de decisiones como en el proceso por el que las decisiones son implementadas. Por ello, nuestras propuestas tienen que ir necesariamente alineadas con esta definición. En este sentido, quiero recordar que el Gobierno de Castilla y León atribuye a la Consejería de la Presidencia el liderazgo e impulso político de la implantación de la Agenda 2030 en la comunidad, así como la comunicación y coordinación con la Administración General del Estado de esta agenda. Además, en la Comisión de Secretarios Generales, máximo órgano colegiado interdepartamental, es la encargada de coordinar y hacer el seguimiento de la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las políticas públicas. Por ello, con la asistencia del personal de las diversas consejerías, llevaremos a cabo un informe del Estado de la implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2020 para reimpulsar, si fuera necesario, las medidas y objetivos fijados en dicha Agenda 2030. Además, señorías, dada la trascendencia de la participación ciudadana para conseguir mejorar la gestión pública, se va a actuar en una triple dirección. Primero, la Consejería de la Presidencia revisará y consensuará una propuesta de proyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa a efectos de lograr una gobernanza sostenible y con mayor participación de la sociedad. Segundo, en ese marco de participación se creará un nuevo espacio de comunicación con la sociedad civil, que sirva para dar cauce y comunicación a la sociedad civil para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en consecuencia, para palpar de primera mano el sentir social, las inquietudes, necesidades y aspiraciones de la sociedad civil organizada, dando además voz a aquellos otros que hasta ahora no tenían ninguna representación en otros órganos de la Administración. Y tercero, aseguraremos la coordinación con otras Administraciones a través de dos vías. En primer lugar, con la participación activa y dinámica de la Junta de Castilla y León en el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, del que forman parte todos los ministerios de la Administración General del Estado y al que asisten las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Y, en segundo lugar, a través de una potenciada colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias como medio de articular la coordinación con las Administraciones locales de Castilla y León. Me referiré ahora al eje de coherencia de políticas. Para alcanzar los logros económicos, sociales y medioambientales que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un contexto global es imprescindible incrementar los niveles de coherencia de nuestras políticas. El primer paso ya se ha dado. El Gobierno de Castilla y León aprobó las directrices para la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León el 29 de noviembre de 2018. En ese documento se efectúa un análisis de situación de partida de la comunidad en relación con cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, detallando los programas existentes que pueden contribuir a la implementación de la Agenda junto a los retos a alcanzar y los correspondientes indicadores para avanzar en la consecución de la Agenda desde la coherencia de las políticas. Pero desde la Consejería de Presidencia estaremos vigilantes en la forma en la que este Gobierno va a desarrollar sus acciones, analizando y siguiendo con empeño la sostenibilidad económica, social y medioambiental de aquellas, prestando especial atención a la coherencia horizontal entre las diversas políticas públicas entre sí y que han de hacer gala de una visión de desarrollo sostenible compartida que es ese compromiso asumido en la Agenda 2030. El tercero de los ejes es el de la formación. La formación ha sido sin duda y sigue siendo uno de los elementos claves para avanzar en su implementación. Por ello, la Junta de Castilla y León va a poner más empeño y ahínco en desarrollar acciones formativas en materia de desarrollo sostenible dirigidas a diferentes colectivos. Por una parte, la formación de los empleados públicos, de forma que se eleven sus capacidades para la gestión y evaluación de resultados de forma coherente para la consecución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo ello realizado principalmente a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. De otra parte, fomentaremos también la formación de la sociedad civil organizada para que en el ámbito de sus respectivos intereses hagan suyos, impulsen y cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de un modo también muy importante, se impulsará la formación en el ámbito de la comunidad educativa porque anualmente se llevarán a cabo diversas jornadas formativas dirigidas a docentes, equipos directivos y comunidad educativa en general sobre el contenido de la agenda y cómo tramitarla. Estas actuaciones son esenciales para contribuir a un cambio hacia una sociedad verdaderamente comprometida. En la actualidad, en Castilla y León, se cuenta con la red de centros educativos por el desarrollo formada por el conjunto de centros comprometidos con la Agenda 2030 y con la difusión del alumnado de la corresponsabilidad en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, por último, el eje de la sensibilización. Señorías, es fundamental dar a conocer la Agenda 2030 para que la ciudadanía se apropie de ella. Y es que aquello que no se conoce no existe. Por ello, y a pesar de los esfuerzos ya realizados en los últimos años, aún es necesario seguir dando a conocerla, por lo que es preciso seguir insistiendo en su difusión al conjunto de la ciudadanía. Y para ello, apostaremos por la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como prioridad estratégica entre todos los sectores de la población. Es por ello que teñiremos todas las políticas públicas de la sostenibilidad a la que nos compele la Agenda, no solo como responsables políticos, sino como ciudadanos comprometidos. Continuaré ahora con otros temas de interés que serán abordados por esta consejería en este último bloque. En este sentido, les quiero anunciar que durante esta legislatura elaboraremos y remitiremos a estas Cortes un renovado proyecto de ley del juego de Castilla y León, que esté en consonancia con los cambios, tanto tecnológicos como sociales, de los últimos años. Este nuevo marco regulatorio deberá aportar una mayor seguridad jurídica a las empresas que actúan en el sector y, sobre todo, a consumidores y usuarios. La regulación, además, siendo consciente de que abordamos una cuestión desde la perspectiva de la máxima responsabilidad, deberá estar guiada por principios que eviten efectos no deseados socialmente y, además, prestando especial atención y protección hacia aquellas personas que puedan resultar más vulnerables. Todo ello desde ese marco competencial que le corresponde a la comunidad autónoma, que no debemos olvidar, y esto es importante, que únicamente es el juego presencial, porque quiero recordar que es de competencia estatal todas las modalidades de juego online. Finalmente, como todos ustedes saben, la proclamación del Estado español en los artículos 1 y 103 de la Constitución como un Estado social y democrático de derecho y la exigencia del sometimiento pleno de todas las Administraciones públicas a la ley y al derecho, así como la existencia de un control jurisdiccional de la actuación administrativa, nos exige como comunidad que nuestros servicios jurídicos aborden, por un lado, la responsabilidad de la observancia y control de esos principios constitucionales en el ámbito de la aprobación y desarrollo de la normativa autonómica y, por otro, en el ámbito judicial, la atribución a los letrados de la comunidad autónoma de la representación y la defensa de la misma, como se contempla en el artículo 551.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El cauce normativo autonómico desde el que se contemplan esas importantes funciones es la Ley 6.2003, de 3 de abril, que regula la asistencia jurídica a la comunidad de Castilla y León y el Decreto 17.96, de 1 de febrero, de organización y funcionamiento de los servicios jurídicos. La regulación autonómica prevé la existencia en todas las consejerías, delegaciones territoriales y entes de la Administración institucional de una asesoría jurídica dependientes funcionalmente de la dirección de los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia. Esta dirección, además, completa sus cometidos con el asesoramiento a la Junta de Castilla y León y a su presidente, la emisión de los preceptivos informes en relación a los anteproyectos y proyectos de disposiciones con rango de ley, la presentación y defensa de la comunidad en las altas instancias jurisdiccionales y la asistencia jurídica directa a los entes del sector público de la comunidad, tanto empresas como fundaciones públicas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad. La emisión de esos informes, que velan por la legalidad de la actuación administrativa y la defensa jurídica de los intereses generales de la comunidad ante los juzgados y tribunales, que no olvidemos, son los intereses de los propios castellanos y leoneses, requiere una constante especialización y coordinación de los letrados de los servicios jurídicos de la comunidad. Por ello, creemos firmemente que nuestros profesionales deben adaptarse constantemente a los cambios normativos y a la exigencia siempre de mayor eficacia y rapidez en el desarrollo de esta función, por lo que vamos a impulsar la aprobación en la primera mitad de esta legislatura del reglamento que desarrolle y pormenorice las previsiones de la Ley Reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León. En desarrollo de este reglamento se preverán los protocolos de actuación y funcionamiento individual o colegiado para un mejor y mayor profundo conocimiento de sus amplios cometidos, asegurando la uniformidad de los criterios a aplicar y para garantizar en mayor medida el acierto en sus labores de actuación, tanto consultiva como contenciosa. De igual forma, y buscando la continua formación de nuestros letrados, potenciaremos la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado en la realización de los cursos que permitan garantizar la máxima profesionalización de nuestro personal, a la vez que permitiremos con ello la formación específica de los jueces y fiscales de Castilla y León en aquellas materias propias de nuestra comunidad en las que tengamos mayor interés. En este ámbito de una mejor formación impulsaremos las medidas de colaboración público-privadas que sean necesarias para que Castilla y León se convierta en una referencia estatal de los nuevos enfoques doctrinales y jurisprudenciales. Señorías, llegados a este punto, les agradezco enormemente la paciencia y les pido disculpas por la larga exposición que he tenido que realizar. He tratado de exponer las principales líneas de la actuación de nuestra consejería para estos próximos cuatro años, unos ejes pensados y diseñados para, con rigor, seguir contribuyendo al progreso y bienestar de la comunidad, para cuyo desarrollo y ejecución comprometo, he comprometido y vuelvo a comprometer el trabajo de este consejero y todo el equipo directivo y del magnífico equipo con el que cuenta la consejería, tanto en los servicios centrales como en todos los servicios territoriales. Y, por supuesto, como decía al inicio de mi intervención, abogamos por el diálogo, la búsqueda del consenso y el acuerdo con todos, agentes económicos, sociales, sociedad civil y, por supuesto, los grupos parlamentarios de estas Cortes de Castilla y León. Por ello, les ofrezco de nuevo mi absoluta voluntad de diálogo y disposición a la consideración de las propuestas que puedan plantear en la construcción de todos estos objetivos expuestos en mi intervención. Todo ello para avanzar juntos en el desarrollo económico, social y territorial de nuestra comunidad y en la mejora, en definitiva, del bienestar, de la calidad de vida de sus vecinos. Quedo así, por tanto, a disposición de sus señorías para aquellas cuestiones que quieran formularme. Muchas gracias.